Ya no me digas que el tiempo que ha pasado no regreses que borre tu nombre de mi cabeza, que olvide cada beso que pedí Ya no me digas que el tiempo que ha pasado no regreses que borre tu nombre de mi cabeza, que olvide cada beso que pedí Ya no me digas que borre tu sonrisa de mi vida, que olvide aquella cita escondida y aquel amanecer junto a tu piel Ya no me digas que solo tu rato, una noche en tu vida que no te arrepientes que nunca lo olvidas pero que no puede pasar otra vez Ya no me digas que olvide tu aliento, si me estoy muriendo por robarte un beso tus ojos no mienten y tiemblan tu cuerpo cuando hablas de mi Música Hoy se te olvidan aquellas palabras de esa noche Decías que estabas confundida y que entre él y tú ya no había amor Dime de frente que fui una aventura y yo lo acepto Tal vez que no hicimos lo correcto, que a tus años sientes miedo del amor Pero no digas que aquella noche los tragos te hicieron cometer errores Si tocaste el cielo junto con mis manos, si con cada beso decías te amo Ya no me digas que solo tu rato, una noche en tu vida que no te arrepientes que nunca lo olvidas pero que no puede pasar otra vez Ya no me digas que olvide tu aliento, si me estoy muriendo por robarte un beso Tus ojos no mienten y tiemblan tu cuerpo cuando hablas de mi Y como voy a hacer para mancarte de mi vida Como voy a hacer para olvidarme de tus besos Dime como hago si cada día más te quiero Y como te olvido si no puedo y si no quiero Y como voy a hacer para olvidarme de tus besos